Soy Elena González, doctora en biomedicina y divulgadora con Big Bang Ciencia. ¿Habéis pensado una vez, si os diesen la oportunidad de cambiaros alguno de vuestros genes, cuál sería? ¡Qué pregunta, eh! Pero bueno, es imaginar por imaginar, utopía, ciencia ficción, ¿no? No, en realidad no tanto, porque ya, hoy, tenemos una técnica que es capaz de cambiar cualquiera de nuestros genes de todas las células de nuestro organismo a tiempo real. La técnica se llama CRISPR-Cas9 y ha sido merecedora de un premio Nobel de Química este mismo año que se ha otorgado a dos científicas brillantes, Emmanuel Charpentier y Jennifer Duzna, la primera vez que un premio Nobel va compartido a dos mujeres. La técnica, ¿en qué consiste esto de poder cambiarnos nuestros genes? Es una técnica basada en una proteína, Cas9, que se puede inyectar y por el torrente sanguíneo puede llegar a nuestras células, al núcleo de nuestras células, ahí se encuentra con el ADN, esa molécula larga, ¿sabéis? Se une exactamente a los genes que nosotros le hemos dicho porque esta tecnología se puede planear en el laboratorio exactamente para dirigirla a los genes que tú quieres. Se une ahí, corta unas pequeñas tijeras moleculares, elimina y es capaz de pegar genes nuevos. Y ya hay muchísimos proyectos de investigación en desarrollo que están tratando de curar enfermedades genéticas, enfermedades que podemos tener en nuestros genes, como la distrofia muscular, cegueras, cegueras familiares o incluso algunos tipos de cáncer. Y la verdad, cualquier enfermedad genética que os podáis imaginar es susceptible de ser tratada con CRISPR. Así que no es tanta ciencia ficción. El futuro ya está aquí.